Hola amor. Hola amor, ¿cómo estás? Pues, es que sabes que ando pensando un montón de cosas. Toda la mañana estaba pensando. Ya, ok. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. Si usted y yo terminamos, o sea ya, se acabó todo, y usted se consigue una nueva novia, ¿usted le sería infiel a ella conmigo? ¿Qué? Sí, o sea, ya usted tiene a su nueva novia y ¿le metería los cuernos conmigo? ¿A mi nueva novia? Sí. ¿Por qué? No. ¿Cómo? ¿Por qué o qué? O sea, ¿cómo? A ver, ¿por qué no? Porque ya no estaría contigo, ¿para qué te voy a ir a buscar? A ver, no, no, pero es que nosotros terminamos en buenos términos. O sea, somos amigos, nos escribimos, salimos a tomar un helado, pero, ¿usted le metería los cachos conmigo? Ay, amor, ¿por qué? ¿Acaso no le gusta o qué? No. O sea, ¿te gusta más tu nueva novia? No es eso, pero... Ah, ¿te gusta más tu nueva novia? No, pero no, simplemente no, ya, o sea, no, supongo que no, yo supongo que no. ¿Pero por qué no te importo? No, sí me importas, pero... Pero es que si yo te importara, fuera diferente. No, pero si tengo una nueva novia, me va a importar más ella. Ah, o sea, no yo. Porque ya no serías mi novia. Pero es que yo sí fui tu novia. Y además tú... Pero ahora tú dijiste, fuiste. Pero además tú estás bien enamorado de mí, entonces... Sí, pero ahora, si ya no estamos, ya no. ¿Por qué? Porque no, ¿por qué voy a estar enamorado de alguien con quien no estoy? Sí, me enamoro de la persona que estoy y tú ya, chao, lo olvidas. Ah, o sea, tú te enamorarías rapidísimo de tu otra novia. Sí. Supongo. Ah, sí. O sea, yo no importo, yo no importo, ya. O sea, si se acabó, ella se va por allá, el otro consigue su novia y feliz de la vida como si nada ha pasado. Ya, no. Sí, 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 sí le sería infiel contigo. Sí le sería infiel contigo. Ah, sí. O sea, sí, sí sería infiel. Sí. O sea, eso significa que también me sería infiel a mí. Pero ¿por qué no? No, pues, le sería infiel a ella para estar contigo. O sea, si le eres infiel a ella, me eres infiel a mí también, pues. ¿Por qué? Porque puede llegar otra y a mí me eres infiel porque te gusta la otra. Pero si estuve diciendo altísimo tiempo que no y te estabas enojada, entonces sí. No hay cómo preguntarte nada porque ni siquiera respondes bien. Ya entonces verás, no, no le sería infiel, me mantengo en el no. No le sería infiel a ella porque no. Tú ya, chao y ya. Pero soy yo. Y, y es ella también. Y yo te gustaba y yo te gusto. Sí, pero sí. Ay, a veces no hay cómo preguntarte nada, ya no quiero ir. ¿Pero por qué? Ábreme, ya no me quiero ir. No te voy a escuchar porque si tú no le serías infiel a ella conmigo, o sea, no vale la pena. ¿Qué? Pero, ¿qué tienes en la cabeza, amor? ¿Lo quieres más a tu nueva? Bueno, a la que sería tu nueva novia. Mira, ya no me voy contigo. ¿Qué? 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 ¿Qué?